Antes de que veas este vídeo te dejo una súper recomendación. Si buscas cualquier tipo de juegos asequible a tu bolsillo, con una gran fiabilidad demostrable y disponibles para cualquier plataforma, pues no busques más. Entra en enema.com Abajo tienes el link, aprovecha. Creo que para cambiar de server ver en aquí, no. Aquí. Sí, pero viste lo que dijo, que tenía como mucha gente, pero bueno, da igual. Venga, sí. Sí, cambiar de servidor. Venga, no pasa nada. Vamos a cambiar. A ver qué tal. Yo nivel 2, pues era que empecé aquí y luego cuando dijeron no vamos a pasarnos a... A S.A. Ah, vale. Ok. Ok, ok. Vale. Bueno, pues da igual. Oh. No sé dónde estoy. Claro. Aquí ya tenía cuenta. No puedo pensar en una nueva, ¿verdad? Sí. Es online en el sentido de que en realidad yo recomiendo este juego para jugar online porque no es como las de ellas. Las de ellas juegas tú. Tú solo, como mucho, tienes el cráter. Pero aquí es que si no juegas online, para mí el juego no tiene sentido. Vale. No puedo crear una cuenta nueva, mamá. ¿Ves? ¿Qué es esta cuenta? Quiero empezar de cero. No puedo. Bueno, aquí no pasa nada. Es como las de ahí. De la misma empresa, pero más enfocado al motivador. No tiene... Energía. Por ejemplo. Puedes ir las personas que quieras a todas partes. Que no hay energía. Ah, mira, pues esta mano. En idea rompida. No pasa nada. Que de verdad que yo... Ah, vale. Vale, es como si empezara de cero. Porque de verdad estoy en mi casa. No sé si se acuerdan que al principio creo que teníamos estas cosillas. Vale. O sea, si tengo un amigo vivo con él. Sí. Exacto. Ah, vale, pues mira la... Muy bien, voy a empezar con ustedes en realidad porque... Al principio no había hecho nada. Sí. Uy, la música está muy alta. Lo que cuido con los clanes, eh. O eso dice. Vale, vamos a recogerlo todo. Que los cadáveres daban como tela o algo así. Vale. Estoy en... A ver, te digo. En West Europe. Vale, bueno. Te lo pongo... ¿Dónde estaba? Aquí. Este. West Europe. Yo te digo que, de todas formas, voy a tener las dos cuentas. La de Sudamérica y la de Europa del Oeste. Creo que es. Pero que ahora mismo me voy a enfocar en esta. Porque quiero empezar de cero. Porque es que la otra, ya he hecho tantas cosas que ahora me acuerdo. ¿Robar con ellos? Sí. De hecho, hacíamos... Nosotros en la otra que teníamos en Sudamérica, estaba muy guay. Porque nos íbamos a Odín. Y a lo mejor cogíamos cosas. Nos íbamos a donde teníamos la familia. Lo colocábamos todos en los cofres. Y cada uno cogía, pues lo que... No sé. Mejor le iba. Si uno era mago, pues cogía el arma, que tal. Estaba muy guay. No es como, por ejemplo, en Last Day, sé que no puedes compartir. Sino en el Crater nada más. En el Unosomi no puedes compartir. Aquí sí se puede compartir. Vale. Aquí está muy guay. En ese aspecto, la verdad que el Frostbolt me gustaba mucho. Lo que pasa es que lo dejamos de jugar, pues no sé por qué. Vale. Esta es la casa, ¿vale? Tienen una cripta también. En la cripta se supone que no puede entrar nadie. Solo puedes entrar tú. Sí. Lo mejor es que no tiene energía. En eso Kephir sí que hizo bien. Yo les recomiendo que se lo descarguen. Porque la verdad que está muy bien. Frostbolt. Te lo pongo por aquí. Y no ocupa mucho, ¿eh, gente? Que sé que en Last Day, pues, ha llegado a un punto en el que satura un poco el móvil. Pero, bueno, si lo jugaban en PC, pues... Ni problema tienen, ¿eh? Y fíjense que cogen las cosas súper fácil. No es como ponerlo allí. Tienes que estar... Este era agacharse. Y voy a ver... Si puedo matar a este ciervillo. Vale, perfecto. Ay, jolines. Qué idiota. Pues me gusta. Porque estoy empezando de nuevo. Así me hallo un poco. Porque es verdad. Me lo sé, hay que picarlo. Que venía la gente al Discord y me decía... Pues miras esto, tal. Y yo es que no me acordaba del juego ya. Gente, llevo más de un año sin jugar al Frostbolt. Así que imagínense. Voy a... Ay, espera. ¿Esto qué es? ¿Qué me sale en el mapa? ¿Hala? ¿Y esto? Toten de protección. Cuando se desactiva el escudo, otros jugadores podrán atacar el campamento aunque no estés en línea. El escudo se recupera después de participar en una incursión o con el orbe de protección. Esto no estaba antes, ¿no? Creo. No sé. Me va a abrir el experto en Frostbolt. Así que no me acuerdo. Si estaba o no estaba antes. Toma ya. Creo que hemos subido a nivel. Sí, estamos a nivel 3 ya. Vale, pues, bueno. No voy a seguir cogiendo cosas que si no estoy todo el día con ustedes aquí. Vale, este señor es verdad que te da como misiones al principio. Bueno, y al principio y al final. Pero para subir de nivel pues te dando misiones. Luego las haremos aquí. Es parecido al last day. Es picar hierro, picar piedra, talar madera, hacerte una casa en condiciones. Ya ven que aquí pues está un poco de esa forma. De hecho, creo. Bueno, vamos a ver porque creo que se puede reparar. Fíjense. Le podemos quitar hasta un poco las telarañas y todo. Eso también lo podemos quitar. A ver qué tenemos en los cofres. Nada. Tenemos en los cofres aquí ya de regalo. Una cama. Que esto es para, creo. Que esto es siempre para cuando morías. Creo. Recordar. Vamos a coger la madera. Vamos a ver si podemos hacer ya una parecilla o algo ya. Creo que sí. O si no hacemos un arma. También. Es decir, que me han recomendado mucho también otro juego de Kepid. que no me acuerdo cómo se llama. Pero no me gusta nada. No sé. No me acuerdo cómo es. Es algo medieval o algo así. Vale. No podemos hacer paredes todavía. Ah, no. Es que aquí no es nada. Las paredes. Bueno, aquí. Como pueden ver. Pues mira. Te metes en el Discord y ahí nos conoces a nosotros. Y es que viene más gente. Luego. Obviamente el Discord pues tendrá su server, ¿no? West Europe. Te metes en el Discord y por ejemplo nos conoces a nosotros. Hay más gente que está jugando al Discord. Cuando sales. Ahora te lo enseño. Cuando sales afuera pues hay una comunidad. Ves gente. La gente te va a atacar. Vas a atacar tu gente. Ah, sí. Vamos conociendo gente. Gente, gente, gente. Quiero mirar mi casa. Pero ¿cómo era? No recuerdo. Porque esto sí me estaba aparparando. Pero es que sí. Que no quiero. Está. ¿Cómo era? ¿Cómo era? No. Ah, esto es para elegir qué quieres. Y yo creo que esta vez voy a elegirme otro. Porque yo me elegí creo que mago. Claro. Te digo. Primero tengo que enfocarme en qué voy a hacer. Vale. Porque fíjate que no sé ni siquiera qué tipo de clase ser. No sé. ¿Con qué vamos a jugar? Pero sí, por supuesto. Que pueden jugar con nosotras. Pero es que ¿cómo era, mami? Para construir la casa. ¿Cómo era? Que no recuerdo porque... Mira, aquí no es. Aquí son planos. No recuerdo bien. ¿Será aquí? No, aquí no era. Esto es para entrar. Porque esto no es para la familia, los torneos. Aquí tampoco creo que sea. No. Esto es como el pase. Bueno, mira. Tienen un pase. Así que ni tan mal. Temporada nueva. Ya 16 días. Pues mira, justo hemos venido aquí. Ah, no lo ven. Vale. Pero no lo ven. Se lo puedo mover. 16 días queda, ¿vale? Para que no se queden con la duda. Yo quisiera saber cómo puedo, por favor. ¿Qué están las tareas? Sí. Fabrico un hacha. Bueno, vamos a fabricar el hacha. A ver si haciendo las tareas nos hace caso. Bien. ¿Y un pico? Bien. ¿Una mochila? No. Ah, nos falta esto. Mesa de explorador. Ya tenemos una, ¿no? Me pareció ver la mesa de explorador. No, no la tenemos. Tenemos que construirla. Ah, este lo metí lleno. Vaya, por qué. Ay, conchis. Ah, conchis. Y no. Ah, claro. Pues vamos a ponernos... Vamos a quitarnos cosas. Por ejemplo, esto. Porque necesito... Fabricarme la mesa de explorador. Y ahora sí que no tengo ni idea cómo se coloca. Supongo que aquí, construir. No me deja construirla. ¿Por qué? Pues no tengo ni idea. A ver, ahora sí. ¿Por qué no me deja construirla? A mí me cogí guerrero. No. Quiero hacer otro, pero bueno. De momento, guerrero, que no vale. Me vale. Me sirve. Eh, no sé. No sé, tío. Me da mucha rabia porque no sé cómo se fabrica. Jolines. No tengo ni idea. Supongo que tendría que aparecer aquí algo. Porque esto para luchar, obviamente. Pero no sé. Bueno, seguiremos avanzando las tareas. A lo mejor es que yo quiero ya empezar la casa por el tejado. Y no, así. Puede ser. Puede ser. No lo dudo. Ya ven que tal el árbol es como la de... A la derecha. ¿Qué derecha? Ah, vale. Eso te estaba diciendo. Que es que yo creo que primero tengo que terminar el tutorial. Porque si no, no me va a dejar construir. Yo ya quería construir ya. Vale. Pues ya había fabricado cosas y todo. Me gusta que aquí salga. ¿Cuánto tienes de... De arma? En el atay, por ejemplo, no sale. No sé si me gusta. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Mina, piedra, caliza de dos depósitos. Vale, esto es picarla. A lo mejor con esto ya vamos avanzando. ¿Cuántos depósitos tenemos? La verdad es que molaba, eh. A ver, ¿no te quieres unir a la familia? ¿Te cansaste? Llega el carro con los recursos necesarios. Vale. Ahora tenemos que ir al carrito este que estaba el hombre. Y... Y llenárselo de cositas. Aquí no tira el hombre. Pues mira, quiero esto, quiero lo otro. Vale, madera. Madera y piedra. Perfecto. Mira el cabello se va. Adelante. Vale. Y vuelvo a mi distrito. Vale, esto es porque tengo que irme al distrito. Bueno, vas a terminar de recoger aquí cositas. Porque, bueno, yo solo quería hacer esto. Ay, que había matado aquí a un lobo. Y no había... Ay. Espérate. Yo creo que ya puedo construir la mochila. Perfecto. Porque ahora tengo más espacio. Bueno, tampoco es que sea una barbaridad. Pero ya tengo más espacio. Vamos a ver. Vale, pues no está mal. No está mal. Además, se ve como las cosas más realistas. La verdad es que le falta ordenarlo todo. Le di unas cosas al anciano. Ahora, ¿qué hago? Nada, ahora se tiene que ir. Vale, habla con él. Y verás que te dice como que el carro estará disponible próximamente. ¿Ya estás dónde? Vale, ahora cuando le entrenan cosas al hombre, parece que tienes que ir al distrito. Vale, yo no quería ir porque, bueno. Pero así les enseño qué es el distrito. Que era otra parte donde, bueno. Ahí tienen que ir subiendo sus cosas. Vale, el distrito es esto. Aquí es donde está todo el mundo. ¿Ya entraste? ¿Ya te creaste el personaje y todo? Es que no recuerdo cómo se crea el personaje. Ya les digo que lo creas en mucho. Tienes que crearte como en Last Day o como en todos los juegos. Te tienes que crear tu personaje. En el tutorial te va diciendo lo que tienes que hacer. Vale. Y terminamos la construcción. Vale, es que aquí... Creo que nos decían de construir algo. Yo en el distrito no lo tocaba mucho. Les digo, tampoco avancé mucho. Con esta persona. Vale. Ok. Perfecto. No sé. Voy dándole aquí. Se te olvidó. ¿Dónde estás? Ya está. Ya no tengo más recursos. Aquí. En la tuerquita. ¿Vale? Te dice el servidor. Y vamos al campamento. ¿Vale? Recuerden. ¿Vale? Cuando hayan puesto las cosas en el carro. Tienen que venir aquí. Y hacer las misiones. Es muy importante. Que si no el señor... Mire. El señor es este. ¿El señor es amable que está aquí? Sí. Que el espíritu me está dando ya en el carro. Por Dios. Y nos vamos a nuestro acampamento. ¿Qué fácil y sencillo es esto? De ir, venir sin necesidad de energía ni nada. ¿Vale? Es que lo mismo que estaba intentando hacer yo. Primero tienes que hacer el tutorial. Como pueden ver aquí. Tienen sus tareas. Construye tal. Tienes que hacer tu casa. Y una vez que llegas a un punto. Ya como que te deja jugar online. ¿Vale? Pero es que primero tienes que hacer como... El tutorial. Como hacer tu personaje un poco. Y a partir de un nivel. Creo que se te desbloquea. El juego online. ¿Vale? Pero yo creo que es como casi todos los juegos. Al fin y al cabo. Primero tenemos que hacer nuestra mansión. No. Para tanto no. ¿Vale? ¿Dónde? Ah. Vale. Estaba aquí el botón de construir. Güey. Vamos a construir paredes. Que me siento un poco como... Bueno. De aquella forma. Vamos a poner una puertita. No. Aquí no. Vale. No lo sé. Ay. Esto no se puede mejorar. No lo sé, Paolo. Es que esto... Mira. Cuando... Mira. En el disco lo preguntamos. Mejor. Porque... O si no maveri. Si no dice algo por el disco. También. Que él ya es experto. Porque yo no recuerdo a qué nivel se desbloquea el online. Pero vamos. Que yo creo que el juego es otro. Lo va diciendo. Llegas a un punto en el que te dicen ya. Quieres que buscar a alguien. Vale. Lo último es esto. La cripta. Aquí donde yo les recomiendo que guarden todo lo... Fundamental. Vale. No sé. Ahora mismo no tengo nada fundamental. Pero si tuviera armas épicas. Las guardaría aquí. ¿Vale? Creo que aquí no te pueden raidear. Creo. Solo te raidean la parte de arriba. Pero la parte de abajo no te la raidean. Vale. Mabe. Preguntan por aquí. Que a qué nivel ya se puede jugar online. O sea. Sé que hay que hacer el tutorial y todo este rollo. Pero... ¿A partir de qué momento se puede? Bueno. Tú vas leyendo. Y vas respondiendo. Te voy a tener aquí hoy de... ¿Esto qué es? ¡Ah! Que quedaban cositas. Vale. Esto no. Llega el nivel 5. No sé si puedo mejorar esto. Pues sí. Tengo que mejorarlo. Y puedo construir lo que tengo, ¿verdad? Sí. Aquí. Lo vamos a poner aquí. Exactamente. Así. No se va a quedar. Ah, vale. Ok. Pensaba que sí cabía. O bueno. Más bien. Para unirte a una familia. Cierra esta edición para unirte a una familia. Para crearte tú la familia y todo esto. Creo que a lo mejor es lo que más les interesa. Porque bueno. Ahora sí que no lo probamos. A ver qué más podemos hacer. La hoguera podemos fabricarla. Y el jardín. Vale. Podemos ya ir poniendo esto aquí. El jardín. Lo podemos construir ya. Y la hoguera. También. Lo ponemos aquí. Vale. Bueno. Creo que sí. Esto es un clan. No. Nivel 10. Vale. Nivel 10. No lo pone ahí. Porque tengo en la skin de Last Day. Y no se ve. Pero sí. En verdad han puesto muchas cosas. Yo no sabía decirte. Así es cierta. Que han puesto. Porque esta gente ha cambiado mucho. Hay pase de batalla. Que ya han visto. Está esto. Que son los libros. Los actos. Se van dando cositas por hacerlo. Y luego tenemos el pase de batalla. Vale. Que de momento no he desbloqueado nada. Pero sí. En verdad hay muchas cosas. Este juego estaba muy bien. No sé por qué. Dejé de jugarlo. Sinceramente. No lo sé. No lo sé. No recuerdo. Vale. Bueno. Por último. Vale. Ya han visto que se puede fabricar una casita. Que tenemos bloqueado hasta nivel 10. Que es la familia. Que hay que ir al distrito. A hacer las misiones. Y solo nos queda enseñar. El modo online. Vale. Viste. Que estaba contando. Antes de irme. Y enseñarlo. Estaba contando. Que voy a tener las dos cuentas. SA y West. Porque es que quiero hacer tantas cosas. Que en serio. No se puede. En un server solo. Hacer todo. Vale. Zona verde. Vale. Tenemos esta de aquí. Por ejemplo. Cosque de los susurros. Es una zona. Pues como el last day. Una zona. Básica. Pero les digo. El frostbord. Para mí. Para mí. Es más difícil que el last day. Ojo. Como que. ¿Qué vamos a hacer? Malvega. Cuéntame. Bueno. Como pueden ver. Aquí están la gente. Hay uno justo. Huyendo. Aquí hay un caballero. Hola. ¿Me puede matar? No puede matarle. Vale. No hay. Jugador contra jugador. Vale. O sea. Ellos pueden coger su loot y tal. Pero no. No te puede matar. Está bien. Joder. El botón. Tengo que prendérmelo. ¿Vale? Sí. Es que yo veo. Este juego es muy difícil. Este aspecto. Los enemigos tienen más vida. No sé. Yo por lo menos lo veo así. Yo. Claro. Yo por cada vez voy con una espada. Pero. Cuando vas con. Cualquier otra cosa. No sé. Aquí yo lo veo más chungos. Ay mira. Hay cofres. Vale. También. Bueno. Esto sí. Porque creo que ahora no me va a hacer falta. Hay cofresillos. Hostia. No se va a levantar. Sí. Ando en familia en SA. Malvega. Pero no hay familia. Básicamente se fueron todos. Solo está Monkey. Así que si te quieres unir. Lo que pasa es que. Yo sé que tú tienes tu familia y tal. Y no te vas a unir a nuestra. Y sí. Odin se hace en familia. Se hace bastante bien. A mí me gustaba mucho. Por eso te preguntaba. Ah que no estabas claro. Si vas a volver. Para saber si quieres formar parte de nuestra familia. De nuevo. Malve. Ay. Que me metí un pelillo. Esto que es. Ah vale. Estos son frutillas. Vale. Pues esto es el modo multiplayer. Que de verdad. De momento no es contra nadie. Que contra alguien es cuando vas en familia. Vale. Y que les doy. Un besazo enorme. Que les quiero muchísimo. Chao. Suscríbete. Suscríbete. Dale like al video. Suscríbete. 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 Dale like al video. Y suscríbete.